Hola Alexander, buenas noches. ¿Qué análisis hace de lo que se vio en cancha y puntualmente qué rescata del equipo y del plantel en los 90 minutos? Bueno, la verdad que fue un partido de trámite cambiante. Creo que en el primer tiempo nosotros tuvimos situaciones de gol claras, más allá que ellos tuvieron un poco mejor en la circulación de balón, no así en situaciones, pero creo que en línea general nosotros tuvimos las mejores oportunidades de gol ante Huracán. Y después termina el primer tiempo con nosotros cambiamos un poco el posicionamiento y en los últimos minutos del primer tiempo estuvimos mejor. Y después en el segundo tiempo arranca el mismo y bueno, nos convierte. Donde nosotros ahí creo que fueron los peores minutos del partido que nosotros tuvimos. Después con los cambios el equipo logró tener un poco más de energía, no así tanto en claridad. Yo creo que fue un trámite parejo, de trámite parejo, de trámite cambiante, donde las mejores situaciones de gol creo que pasaron por nosotros. Y bueno, jugamos ante un rival que viene haciendo bien las cosas, que es duro. Y nosotros, rescato, bueno, el equipo, la personalidad que tuvo también para ir a buscar el juego. También nosotros somos un equipo duro, lo hemos demostrado. Pero bueno, queríamos llevar la victoria en casa con nuestra gente y no se pudo. Así que hay que seguir trabajando para lo que viene. Alexander, buenas noches. Dos cortitas. Primero, ¿a qué le atribuís que al equipo le cueste tanto convertir? En la segunda etapa casi que no pateó el arco. Y después, por vos puntualmente, te noté muy incómodo con el segundo tiempo del equipo. Recién hacías referencia de algo. ¿A qué le atribuís el cambio entre el primer tiempo y el segundo? No, a ver, no todos los partidos son iguales, ¿no? Con el mismo desarrollo. Yo creo que el equipo viene generando situaciones de gol. Hoy creo que la gran mayoría de las situaciones fue en el primer tiempo. Tuvimos situaciones claras como para ponerlo el 2 a 0. Es cierto lo que tuve que decir que en el segundo tiempo fueron pocas. No estuvimos tan claros a la hora de la elaboración. Sí, algunos remates de fuera del área, pero no punzante en el último cuarto. En definitiva, veníamos haciendo dos goles por partido, los dos partidos anteriores. Donde el equipo había generado muchísimo y de repente no habíamos quedado cortos también con la eficacia. Bueno, hay que tratar de conjuntar todo. También es cierto hoy que el equipo igual tuvo pocas. Y bueno, en una situación que defendimos mal, nos convirtieron. Más que nada, los primeros minutos del segundo tiempo. Fue que no lo notaba bien al equipo, que habíamos perdido la pelota y yo estaba más cómodo en el partido. Había jugadores que lo noté, que estaban cansados por el trajín. Y bueno, los cambios logramos sitiarlo más a campo rival, llevarlo a ellos a más campo propio, pero sin claridad, como dije. Entonces, fue un partido de análisis raro, por lo que se dio. Pero bueno, la verdad que hoy queríamos obviamente ganar. Veníamos con esa expectativa y no se pudo. Fue un trámite, como dije, parejo. Bueno, Alexander, buenas noches. Te consulto por dos jugadores. ¿Qué te pareció el partido acá? ¿Qué te pareció el partido de Walter Bou y de Santi Cáceres? ¿Cómo evaluó su rendimiento? Bueno, yo creo que Walter hizo un muy buen partido. Me gustó el partido de Walter. Estuvo muy activo, muy participativo. Más allá de que hizo el gol, estuvo muy enchufado en el juego. Logró asociarse bien entre el nexo, entre la mitad del campo y la ofensiva. Tuvo algunas pelotas que puso punzante en profundidad. Bueno, hizo el gol de penal. La verdad me gustó, presionó bien. Estuvo muy activo, tanto en el juego como en la presión. Me gustó muchísimo el partido de Walter. Y Santiago bien. La verdad también los minutos que, sobre todo, en gran parte del primer tiempo, lo hizo bien con balón. Marcó mucho. Se esforzó. Y después comenzó a sentir el trajín en los primeros minutos del segundo tiempo. Bueno, me pide el cambio porque, bueno, justo tuvo ahí un problemita, que no es nada grave, pero, bueno, lo notamos un poco que venía decayendo en su energía, sobre todo. Pero Santiago, la verdad que en los primeros tiempos, se asoció muy bien, le dio buena circulación del balón. Y estuvo bastante intenso a la hora de recuperar. Alexander, aquí. Buenas noches. ¿Por qué decidiste iniciar con dos extremos zurdos, en el caso de Arellano y Julián Fernández, y terminar con Hanson y Menéndez? Y, por otro lado, ¿qué te pareció el partido de Miguel y Brizuela? Bueno, primero que nada, los dos extremos zurdos, es por una cuestión que nosotros también venimos evaluando, una situación sanitaria de todos los futbolistas. Y, bueno, en este caso, le tocó a Lucas quedar afuera del once, porque evaluamos conjuntamente con el área médica que, bueno, que eso era lo ideal para este partido. Veníamos arrastrando algún problemita que, bueno, que con el descanso lo pudimos solucionar. Y, bueno, los dos aptos que teníamos, los dos extremos, que, aparte, me gustan las características de cualquiera de los dos, tanto Julián como Lucas, pueden hacerlo perfectamente por ambas bandas. Y, bueno, el partido de Miguel fue sólido. La verdad que fue bueno el partido de Miguel. Tuvo fuerte en la marca, tuvo atento, tuvo concentrado, hizo muy bien los cruces. La verdad que Miguel también tuvo un rendimiento destacable. El rival cortó mucho, hizo buenas coberturas, rechazó bien, mantuvo la línea del equipo. Para el tiempo de inactividad que tenía Miguel, salvo que había jugado un partido solo, lo hizo realmente bien. Alexander, acá, de los tres últimos partidos, en vez de sacar nueve puntos, se sacaron solamente tres. ¿Por qué le cuesta a Vélez mantener el resultado cuando va ganando? ¿Y por qué le cuesta tanto convertir, a pesar de que llega mucho? Bueno, a ver, ya lo expliqué anteriormente. Tendríamos que mejorar mucho en la eficacia. Si bien dos goles en los partidos anteriores no es nada depreciable, no nos dio para ganar, pero, bueno, tuvimos otro aspecto negativo en los partidos anteriores. Y, bueno, hay que seguir tratando de que el equipo encuentre esa regularidad y esa armonía, tanto en defensa como ataque, ataque-defensa, que podamos tener ese equilibrio, que, bueno, que tanto buscamos nosotros los entrenadores, que haya una armonía importante, que las ocasiones de gol que se genera, que son bastantes, podamos convertir. Y, bueno, y que las pocas que nos llegan a nuestro arco, bueno, tratar de que no nos hagan gol. Esa es la situación, es a lo que tratamos de buscar. Todos los partidos no son iguales, todos los rivales tampoco. Pero, en definitiva, bueno, veo un equipo que está siendo duro. Obviamente que nosotros queremos ganar. Pero hay en varios aspectos que estamos evolucionando y en otros tenemos que seguir mejorando, como todos. Alexander, buenas noches. Voy a seguir con la línea de la evaluación de jugadores. Quería saber cómo viste en sus primeros minutos a Menéndez. Vos decías que hacía falta una inserción en el país, y llevándolo de a poquito. Bueno, quería saber cómo lo viste, a qué se dio el cambio, o sea, qué le pediste cuando entró. Y, por otro lado, también consultarte por qué la salida de Prato y mantener el doble delantero de Walter Bow y de Osorio. Bueno, a Jonathan Menéndez es un extremo que juega por ambas bandas, que tiene desequilibrio individual, que, bueno, nosotros lo conocemos, ya lo tuvimos y, bueno, se desempeña bien, tanto por derecha como por izquierda. Tiene buen uno contra uno, tiene buen remate. Y, bueno, le pedimos que, obviamente, que tratara de tener apertura por banda. Lo que él mejor sabe hacer, tratar de desbordar, tratar de rematar, tratar de, lógicamente, tirar centro, de tener presencia dentro del área cuando el balón esté del lado opuesto, hacer el 2-1 con lateral. Y, bueno, la verdad que en algunas jugadas, obviamente, lo hizo bien. Arrancó un poco con algunas jugadas que no fueron fortuitas, pero se fue acomodando con los pasos de los minutos, comenzó a lograr confianza, a tener más contacto con el balón, a rematar, a ser más eléctrico, lo que nosotros conocemos de él. Y, bueno, terminó en buena forma el partido. Y después, el ingreso de Osorio por Prato fue para tratar de cambiar un poco la energía del equipo, sobre todo en la primera línea de presión y en los desmarques, ruptura, para tratar de, justamente, comenzar a presionarlo más arriba al rival. Y, bueno, esa fue la lectura que nosotros vimos, porque Walter lo veíamos bien, lo veíamos participativo. Entonces, necesitábamos también tratar de cambiar un poco el ritmo, ¿no? Y esa fue la idea. Última pregunta. Alex, buenas noches. Dos cuestiones. Teniendo en cuenta la ubicación en la tabla, acaba de perder el Godoy Club, no sé si sabías. Teniendo la ubicación en la tabla, tenés previsto poner todos jugadores suplentes, o los jugadores que no van a jugar, teniendo un antecedente inmediato de Atlético Tucumán, previo a River, que no jugaste con el mismo once. Y teniendo en cuenta, justo con el partido de hoy, Vélez va a jugar nueve partidos en un mes, en las tres competiciones distintas. Teniendo en cuenta eliminatorias de lo que tiene que ver con Copa Libertadores y de la Copa Argentina. ¿Eso va a mermar, de algún modo, la participación de Vélez en el campeonato local? ¿Va a ser que Vélez no pueda recuperarse tan rápidamente como vos decías? No, no. Esa para nada es la idea. Nosotros, obviamente, que todos los partidos lo planteamos para ganarlo, y esa es la búsqueda. Pero tenemos que evaluar todo. En el momento que estamos, en el momento de los jugadores, hay situaciones sanitarias que nosotros conocemos, que estamos en el día a día, conjuntamente con el área América, el área física, y se evalúan los jugadores que tienen más riesgo, que tienen seguidilla de partidos, que vienen con poco descanso para tratar de, justamente, darle un poquito de aire. Y en ese sentido, estamos evaluando, evaluando, bueno, después del partido de hoy, mañana, pasado, ya jugamos el viernes, ver los jugadores que están mejor aptos para encarar el partido, pero para ir a ganar el partido, más allá de los nombres propios. Vamos a ir a encarar el partido con Godicruz, para tratar de ganar el partido, de, bueno, de sumar puntos, que es lo más importante, y bueno, y enfocarnos solamente en ese partido, y obviamente que también tener en cuenta el tema sanitario de los jugadores, el físico, el desgaste, lo psicológico, que juega también, un factor importante en todo esto. Pero bueno, los jugadores que le toque jugar el viernes, lo van a ir con, lo van a hacer con el de la mejor forma. Gracias, Alexander. Gracias a todos. Buenas noches.